Nací en un barrio de mi lindo estado, y yo destreza la llevo en mis manos, que moldean el barro, que transburgo en platos, y en tantos barrios, toda luz o diario. Pues yo soy la China, la China oaxaqueña, aquella que no falta y asiste a las calendas. Y paseo mi fe por las noches previas, anunciando el día de las grandes fiestas, mi pecho cubre, estampada seda, y mi tira tenga lana con demás poñas de fiesta. Y otro día anuncia mi apurado paso, que rozan mis piernas con el gran rebajo, que lleva debajo de tan fino raso, y de gala, de diario o de cola de pavo, luzco mi traje en las fiestas del mercado. Puso ligero huarache, y mi blanca blusa de rostro campalache, que hacen que palpite mi noble corazón, esperando siempre que si muero hoy, mi alma siga viva, con un alegre son. Y aquí estoy bailando en esta fiesta, con la hermandad de mi tierra sureña, y aquí estoy bailando en esta galaguenza, pues yo soy la China, la China oaxaqueña. ¡Ayyyy! Y así damos comienzo a esta guerra bienza con las marinas, las chinas oaxaqueñas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Y te viva Guajaca! Palomita, palomita, enlutadita, dime quién, dime quién se te murió Y si se te, si se te murió, tú amaste, no llores, no llores, que aquí estoy yo Y vámonos, vámonos lejos de aquí, porque aquí, porque aquí no puedo estar, mis amores Mis amores son de lejos y no los, y no los puedo olvidar ¡A la vuelta y lo verás! ¡Órale! ¡Y que veas lo que la gasta! ¡A la vuelta, aprovecha! ¡Échale, Juanito! ¡Gracias, tanto, como se gusta! ¡Vamos! Taca tu machete, chunco, y vámonos para la loma A ver si por ahí no sale esa culebra ¡Huevona, culebra! ¡Que te piso el rabo, culebra! ¡Y no me haces nada, culebra! ¡Que te macheteo, culebra! ¡Y no me haces nada, culebra! ¡Culebra es juteca! ¡Órale, juna! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Vamos, la bomba! ¡Viva! ¡Vamos! ¡Vamos!